Buen viernes y bienvenidos a una nueva edición de DARTv Noticias. Y tal como se esperaba, el presidente Alberto Fernández dio a conocer en la mañana de este viernes cuáles serán las nuevas medidas a implementar en el país en medio de la segunda ola del coronavirus. Restricciones que comienzan a regir a partir de la primera hora de este sábado primero de mayo hasta el 21 de mayo inclusive. Las conocemos a continuación. Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios o que ellos están aumentando de manera muy veloz, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, prohibir la apertura de casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 horas y no se podrá circular entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Ahora bien, les dije antes, hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. En estas zonas el sistema de salud está muy tenso y la proporción de casos sobre la población es definitivamente muy alto. Debido a esto, se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo. Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas. Después de las 19 horas, la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio durante el día. Durante toda la mañana y la tarde, solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. No se puede circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Y el país registró el número de muertes más alto desde el inicio de la pandemia. Se sumaron 561 fallecimientos, lo que eleva el número total a 63.508. Este jueves se reportaron además 26.053 nuevos contagios, según informaron de manera oficial el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y qué va a pasar con las restricciones en Córdoba? Este viernes, al mediodía, el ministro de Gobierno Facundo Torres estuvo hablando en conferencia de prensa haciendo alusión a las medidas sanitarias que toma el gobierno a partir de este 1 de mayo y que se van a extender al menos hasta el próximo 21 de mayo. Hay modificaciones en el horario de bares y restaurantes, como así también en torno a la circulación nocturna. Pero repasamos una por una las siguientes medidas. Los que suscriben la presente acta, acuerdan mantener las medidas dispuestas en el acta con fecha 8 de abril del 2021 con las modificaciones y especificaciones que se establecen a continuación, las cuales tendrán vigencia desde el 1 de mayo y hasta el 21 de mayo inclusive. Autoriza hacer la circulación de personas que tengan fines justificados entre las 23 y las 6 de lunes a viernes y entre las 0 horas a 6 para sábados, domingo y feriados. Ahí como ven, con respecto al acta anterior, hay una hora menos. Tiene que ver lógicamente con el cambio del clima que tenemos en esta temporada y que lógicamente a más frío, mayor circulación de las enfermedades respiratorias y se busca menor circulación en la vía pública en determinados horarios. Continúan suspendidas las actividades y reuniones sociales y o familiares de más de 10 personas en domicilios particulares. Las actividades escolares se mantendrán sin modificaciones, debiendo extremar las autoridades de la comunidad educativa el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes. Las actividades comerciales no esenciales, los centros comerciales y galerías deberán funcionar entre las 9 horas y las 21 horas. Los bares y restaurantes, paseos y polos gastronómicos deberán permanecer cerrados entre las 11 o 23 horas hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Y desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, los sábados, domingos y feriados. Como ven, aquí lo único que se hace es reducir una hora también la circulación y la apertura de los bares y restaurantes con la misma motivación, tratar de que en virtud del frío la gente circule menos a horas nocturnas, evitando la propagación de enfermedades respiratorias. Los salones de eventos infantiles continúan bajo cumplimiento estricto de los protocolos vigentes. Asimismo, los salones de fiestas o eventos, cumpliendo las restricciones horarias y los protocolos existentes, podrán tener un aforo máximo del 30% de la capacidad habilitada. Los parques públicos podrán permanecer abiertos, debiendo inhabilitarse las estaciones de gimnasia y juegos infantiles. Los gimnasios podrán funcionar desde las 7 hasta las 22 horas. Suspender las competencias deportivas de ligas amateurs y eventos deportivos en todo el territorio provincial. Y siguen siendo elevadas las cifras de coronavirus en la provincia de Córdoba. En las últimas 24 horas se confirmaron 2.099 nuevos casos y 19 fallecimientos. Hasta el momento se encuentran internadas 1.169 personas en camas de unidades para adultos COVID, lo que representa el 40,2% del total de camas en la provincia. Por otro lado, cabe recordar que continúa el plan de vacunación contra el coronavirus en Córdoba y quedan 114.000 dosis aún por aplicar. La provincia recibió este jueves 61.000 nuevas dosis de vacunas, de las cuales 10.200 son del primer componente de la vacuna rusa Sputnik V y 50.800 de la China Sinopharm. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó que las vacunas Sinopharm serán aplicadas como segundos componentes a personas que han recibido la primera dosis, completando así el esquema de inmunización. La rusa se destinará a continuar el plan de vacunación a personas mayores de 60 años y a pacientes hemodializados. Una mujer de 57 años se salvó de milagro luego de caer en un pozo ciego en su vivienda de barrio Suárez de la ciudad de Córdoba. Las primeras informaciones aseguran que Marta del Valle se precipitó al pozo de 5 metros de profundidad en momentos en que le daba de comer a su gato. Un episodio que se registró en las primeras horas de este viernes en un domicilio ubicado en la calle José Vaca al 1400. Por fortuna, el foso se encontraba con poco líquido cloacal, lo que le permitió a la víctima hacer pie. Sus familiares dieron aviso de inmediato a las autoridades y bomberos, junto al departamento o unidades de alto riesgo de la policía de Córdoba, lograron rescatarla sana y salva. Los agentes también salvaron al gato, que había caído junto a la mujer. Tras enterarse de lo ocurrido, personal de defensa civil llegó hasta la vivienda para evaluar los daños e investigar las razones del desmoronamiento. Y durante este viernes, los trabajadores de la salud de Córdoba están llevando a cabo un nuevo paro en medio de la crisis sanitaria por la segunda ola del coronavirus. La multisectorial denuncia persecución a trabajadores y a delegados gremiales. Además, piden mejores condiciones laborales y salariales. A la medida de fuerza se sumará una caravana de autos en la capital que partirá a las 17 desde la plaza Jerónimo del Barco. Se viene el Día del Trabajador y una información sumamente importante, porque durante este sábado 1 de mayo no habrá colectivos en la ciudad de Córdoba. Por tercer año consecutivo, los colectivos no funcionarán debido al Día del Trabajador del transporte en la capital provincial. Pablo Farías, el secretario adjunto de la Unión de Transviarios Automotor de Córdoba, dijo que mañana, al ser el Día del Trabajador del transporte de la ciudad, por convenio y ratificado por el Ministerio de Trabajo en el año 2019, no habrá unidades en circulación. Hay paralización total del servicio, afirmó el dirigente gremial, ratificando que no habrá ningún esquema de servicio mínimo. En nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar encontrarán el esquema completo de servicios para saber cómo va a funcionar la ciudad en medio de este 1 de mayo, Día del Trabajador. La última semana del mes de abril ha tenido condiciones realmente agradables, con temperaturas máximas superiores a los 25 grados. Pero aparentemente mayo llega con frío bajo el brazo, así que va a venir ideal comer el locro mañana. Bueno, lo vamos a ver a continuación. Se vendría la ola polar, así lo indican los especialistas. Sábado 1 de mayo en todo el país, con esta hermosa temperatura, como vemos en pantalla, una máxima de 26 grados para el domingo. También podría llegar a los 27 grados, mínimas que van a ir entre los 11-14 grados. Tiempo agradable. Va a venir el descenso de la temperatura para el inicio de la semana, con la rotación del viento hacia el sector sur. Un aumento de la nubosidad, días algo nublado, incluso algunos nublado, como va a ser el lunes. Unas máximas bastante acordes a lo que es el otoño. Miren esos valores, 15 grados para el jueves, para el miércoles también. Algunas mínimas que van a estar rondando bajísimas. 8 grados, así que a abrigarse, porque como vemos en pantalla, se viene el descenso de la temperatura. Bueno, ahí teníamos en pantalla el pronóstico extendido. A disfrutar de estos últimos días, realmente primaverales, más que otoñales. Se viene el descenso de la temperatura, así que a no sorprenderse, ya ir buscando un buen abrigo. Bueno, gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado y decidieron informarse con la presente edición de Darte de Noticias. Un saludo enorme para todos los que están viendo del otro lado. Que tengan un excelente día del trabajador, con un buen plato de locro, con unas empanadas, disfrutando en familia, por supuesto, cuidándonos, pero agradeciendo del trabajo que tanto dignifica. Un abrazo enorme y también a todo el equipo de Darte de Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Regresaremos el lunes, si Dios quiere, con una nueva edición. Chao, buenas tardes y buen fin.